Iniciamos informándole que las recientes lluvias en la capital hondureña han provocado el cierre de la calle principal de la colonia Alameda, en Tegucigalpa, debido a un socavón generado por la cercanía de la quebrada de los Jucos. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central han evacuado preventivamente a algunas familias, mientras que otras, como Doña Paula, se resisten a abandonar sus hogares. Un especialista confirma que algunas casas están en riesgo inminente de hundirse. Los trabajos de reparación en la zona podrían tardar hasta dos meses. Esto se ha suscitado en las últimas horas debido a las lluvias en la capital. Sobre este tema, el ingeniero Carlos Bonilla, subgerente del Comité de Emergencias Municipales, destaca las incidencias de las lluvias en la capital hondureña y se gestionan en tres etapas. Antes, durante y después. Han trabajado con el programa Guerra contra la Basura, el Dengue y medidas de mitigación. Las inundaciones y deslizamientos son constantes debido a los afluentes, aseguran autoridades. El sistema de alerta temprana y la colaboración con el ingeniero José Miguel Mendoza permiten visitar zonas de riesgo, cumpliendo con el compromiso del alcalde de proteger vidas, bienes y el medio ambiente. La ciudad enfrenta una vulnerabilidad del 70 a 80 por ciento ante estos fenómenos, según las autoridades.